A pesar de que recientemente el príncipe Harry ha sido elegido el segundo miembro más popular de la familia real británica, por detrás de su abuela la reina, lo cierto es que día a día los duques de Cambridge, trabajan por ganarse el cariño del pueblo y mostrar su implicación en numerosas causas. Algunas de ellas son la salud mental y la protección de los más desfavorecidos por lo que el príncipe Guillermo y su esposa se trasladaron el pasado 11 de diciembre al Centro de Personas sin Hogar de Passage. Un lugar con mucho significado para el primogénito del príncipe Carlos. Los duques de Cambridge, participando en un taller de artesanía y es que justamente hace 24 años, él y su hermano visitaron ese mismo centro por primera vez en compañía de su madre. Fue en 1994 cuando la princesa Diana de Gales decidió hacer partícipes a sus hijos de su faceta solidaria llevándoles a conocer este lugar. Desde entonces el príncipe Guillermo ha acudido allí en varias ocasiones, tanto de manera pública como privada, ya que el mismo ha reconocido, aquella primera visita dejó una impresión profunda y duradera en mí. Ahora lo ha hecho con su esposa y ambos estuvieron largo y tendido hablando con los trabajadores sobre los retos a los que se enfrentan. La falta de viviendas, la adicción a las drogas, la salud mental, le di. Di con un niño enfermo en una visita a un hospital y los duques de Cambridge participaron también en un taller de artesanía donde Kate Middleton aseguró en referencia a su hija, A Carlota le encantaría hacer esto. Rápidamente su frase se convirtió en la anécdota de la jornada, al igual que la dificultad del príncipe Guillermo para hacer manualidades. Mi hijo sabe que soy inútil en esto, Kate es la artística de la familia, un día repleto de actos después de dedicar toda su atención a The Passenger. La pareja se trasladó al hospital infantil Evelyn a London. Un centro que está a punto de celebrar su 150 aniversario y que está patrocinado por la propia duquesa de Cambridge. Punto. Ella fue la protagonista de esta segunda cita, saludando a todo el personal y dedicando 20 minutos a hablar con padres con hijos ingresados en dicho hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!